Sí, esta vez con el espacio que nos dan en el puente Uruguay, vamos a aprovechar y a la vez que vamos a mostrar estas fotos que un grupo de fotógrafos de Carlos Paz hace para mostrar lugares desconocidos, personajes, esta vez son instituciones sin fines de lucro de la zona que hace falta que se conozcan. Entonces, vamos a aprovechar el lugar y en vez de mostrar solamente el Carlos Paz que nos vemos, vamos a hacer el evento que normalmente hacemos en la calle, que es el Expresarte. Bueno, primera vez que lo pueden hacer en el puente Uruguay, ¿no? Sí, para aprovechar ese espacio tan lindo y tan grande, esta vez lo vamos a hacer ahí. ¿Cuándo será? Va a ser el 17 de octubre, el día que se inaugure la muestra y el Expresarte, hasta el 26 de octubre. Están llamando convocatoria, ¿no? Sí, siempre es un espacio abierto a cualquier fotógrafo, aficionado o profesional de Carlos Paz y alrededores. La idea es crear un espacio donde cada uno pueda llevar y mostrar sus fotos. ¿Hay requisitos para participar? En el Carlos Paz que nos vemos ya es una muestra colectiva que se viene trabajando desde principio de año y ya estaría cerrada con los que componen hoy el grupo. También va a haber muestras de fotógrafos particulares. Sí, la convocatoria está abierta a fotógrafos particulares que tengan alguna muestra en especial, que quieran aprovechar el espacio para exponer. Y por otro lado, sí, como todos los años o cada vez que lo hacemos, el Expresarte es una convocatoria a todos los fotógrafos para que lleven su foto. ¿Cuántos requisitos hay que tener? Los requisitos son de que lleven no menos de cuatro fotos 15-21 con sus datos al dorso y dispuestos a regalarlas al final de la muestra. Normalmente el Expresarte es un evento de un día donde se cuelgan las fotos y se regalan al final. Esta vez el día 17 va a ser la inauguración, es el jueves 17, donde vamos a llevar las fotos, pero también van a tener toda esa semana para ir a colgar los que no puedan ir el jueves. Pero sí, el día 26 se va a hacer este acto de regalar las fotos a los participantes y a los colegas que vayan ese día. ¿Las fotos del Expresarte tienen que tener alguna temática? No, es libre. Por eso, la oportunidad de mostrar esas fotos que tenemos los fotógrafos que nos gustan, que le tenemos un poquito de cariño y queremos mostrarlas a los demás, es la idea de tener ese espacio, esa oportunidad. ¿Hasta cuándo hay tiempo de participar? No hay límite. Hasta el mismo día 26 de octubre tenés tiempo de llevar las fotos. La idea es que las lleven antes, así tienen tiempo de que las vean. Y hasta el último día pueden llevar las fotos, no hay ningún problema. ¿Cuál es la importancia para los fotógrafos hacer ese tipo de eventos? Para los fotógrafos aficionados de Carlos Paz, la importancia que tiene es tener un espacio de los pocos que hay para la fotografía, ¿no? Más allá de mostrar o no lo que hacemos, es una oportunidad para compartir un momento entre colegas, de ver de qué se trata, comentar, salir un poco de lo digital, de las redes nada más, podernos ver las caras, que es una experiencia que hemos tenido, de por ahí conocernos por las redes y demás, ver nuestros trabajos y en ese momento poder charlar personalmente. ¿Y cómo pueden hacer? ¿A dónde se deben comunicar los que quieran participar? La idea es que directamente me llamen a mí, están los teléfonos en las redes y demás, para expresarte por un lado, para tener un contacto, simplemente para pasarme los datos de quiénes van a ir a exponer, que puede ser antes o después. Y si hay algún interesado en participar y que tenga una muestra personal, también se comunica conmigo y ahí vemos cómo organizamos y nos movemos para que él pueda llevar la foto. ¿Una página en Facebook para comunicar? En Facebook, mi nombre es Apecido César Cabanillas, fotografía y video, y en Instagram, Cabanillas PH.